Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, Fuego. De Bomba Estéreo. Empecemos. La canción parece ser una canción de ritmo animado y festivo que hace referencia repetidamente a la palabra, Fuego. En la letra, se menciona mantener el fuego encendido y no dejarlo apagar. También se menciona a Bomba Estéreo, un grupo musical que parece estar involucrado en la interpretación de la canción. La letra también incluye referencias a diferentes estilos musicales como el reggae, la cumbia y el folclore, mezclados con música electrónica. Se anima a la gente a seguir bailando y disfrutando de la fiesta durante toda la noche y la madrugada. La canción parece tener un mensaje de empoderamiento y diversión, y la voz de Liz Saumet, miembro de Bomba Estéreo, menciona que le gusta vacilar y ser la dueña de la fiesta desde que era pequeña. Es importante recordar que mi análisis se basa únicamente en la letra proporcionada y no tengo información adicional sobre el contexto o el significado específico de la canción más allá de lo que se muestra en el texto. Fin.